Gracias, señor Martínez, por su aportación. Y muy rapidito, nos han llegado preguntas muy interesantes, vía Twitter, las vamos a formular rápidamente. Por aquí tenemos Corayma Perera, pregunta. ¿La minería de vertederos no constituye un peligro por la posibilidad de desenterrar residuos peligrosos como el amianto? ¿Quién quiere contestar a esta? La profesora Lás, que hace así con el dedo. Al profesor Jaulán. ¿Ha entendido la pregunta, profesor? ¿Ha entendido la pregunta? Cuando quiera. Yeah. This is real. Bueno, sí, es una cuestión muy relevante. Tenemos que tener mucho cuidado cuando hacemos esto. Sí, hay gente de aquí, de la vieja escuela, mayor que yo aún. Y esta gente ha dejado los residuos bajo tierra. Y por un motivo, claro, porque en esos momentos se pensaba que el suelo y subsuelo era capaz de tratar a los residuos. Hasta en los años 90, recomendaron que enterrásemos las sustancias peligrosas bajo tierra. Y por eso vamos a encontrar elementos tóxicos bajo tierra. Y por ese motivo, cuando hacemos la minería de los vertederos, tenemos que tener mucho cuidado. Y necesitamos hacer una especie de peritaje sobre la tierra, porque va a haber bajo esa tierra sustancias peligrosas, incluso bombas, con lo cual hay que tener muchísimo cuidado. También encontramos metano. Y si hay un ratio de metano de 5 a 15%, puede haber riesgo de explosión. Con lo cual tenemos que tener una clara normativa en cuanto a la seguridad. Tenemos que enseñar a los operadores en el uso de los EPIs adecuados. De hecho, mis alumnos han escrito un guión sobre las recomendaciones de seguridad que se tienen que implantar cuando uno empieza con la excavación. También tiene que haber reglas claras sobre el transporte y toda la parte logística. Hay que tener mucho cuidado. Y en cada etapa pueden encontrarse gases de varios tipos. Tenemos que tener un sistema de alertas sobre la emisión de gases. Por ejemplo, si tenemos el vertedero al lado de una población, hay que tener cuidado porque ese gas puede llegar a contaminar a esa ciudad. Así que, bueno, aún si estamos manejando los residuos de día a día, esto no está libre de riesgo. Hay que tener cuidado si estamos recogiendo los residuos de un día a otro a diario. Pero si estamos en la minería de los verteros, tenemos que tener mucho cuidado. Si no tenemos las estadísticas a mano, si no hemos hecho una buena evaluación de la excavación antes de actuar, lo que tenemos que hacer es investigar lo que puede haber bajo tierra en ese punto. Incluso lo que tenemos que hacer es mirar al directorio de hace 30 años. ¿Qué tipo de industria existía en ese momento, en ese lugar? Pero, bueno, también hay dinero aquí, con lo cual se puede hacer de manera segura. Pregunta más cortita. Antonio Francisco quiere saber si los RCD, es decir, los residuos de la construcción o la demolición, pues se convierten en hormigón. Esa le toca a la profesora. Vale. No todos los residuos de construcción y demolición... No todos los residuos de construcción y construcción de la construcción de la construcción de la construcción. Así que podemos tomar una enorme cantidad de construcción de la construcción de las materias, Eliminando los materiales de toxina, por supuesto, primero y más. Necesitamos tomar seguridad en la seguridad. Pero principalmente usamos esta fracción para base materiales, para base materiales, para base materiales, no para estructural, para hacer las estructuras themselves. Gracias a los siete y al señor Hotland. Les emplazamos a la siguiente ponencia, el máximo aprovechamiento de la materia orgánica. Descansamos.